Bueno, vamos a iniciar con el primer primer aeropuficante, se los vamos a dedicar para todos los campeonatos que ya están entrando calorcito. Vamos a empezar a llenar y iniciamos complaceando a ti, José Antonio. ¡Suscríbete al canal! ¡Es Sanchila Tornana! ¡Llegó el grucho! ¡Porque tú eres reina de mi vida! ¡Llegó la chica de San Ángel! ¡Échale el sabor! ¡Empezamos a bailar! ¡El chingón de Los Ángeles, California! ¡Roger y Esther! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Ya llegamos! ¡Ya estamos aquí! ¡Vamos! 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 Bien, bien, beso En la copa TV Aplausos Ahí están dentro Suscríbete al canal de Roger y Ester ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!